Hola y bienvenidos a todos a que el canal llena tus bolsillos en el vídeo de hoy vamos a presentar, vamos a traer una nueva plataforma que incorporamos a llena tus bolsillos llamada TGM Panel es una plataforma de encuestas que podemos utilizar para generar ingresos por internet y que es válida tanto para España, Europa como para países de Latinoamérica si sois de cualquier país de Latinoamérica, no es todos, ahora vamos a repasar cuáles están disponibles y vamos a explicar un poco, aunque este tipo de plataformas no tiene mucha complicación pero siempre es bueno recordar un poco cómo hay que trabajarla y actualizar o daros siempre la información de algunos consejos que nos pueden ayudar para mejorar y tener un poco más de posibilidades de aumentar nuestros ingresos en plataformas de este tipo Bueno pues comenzamos con TGM Panel, es una plataforma que lleva desde el año 2017 y que está enfocado en el marketing o en el estudio de mercados de diferentes empresas analizando diferentes productos o diferentes servicios la página aquí tiene todos los países como podéis estar viendo como puede ser España, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y luego Europa, Estados Unidos y una lista de países muy grande Mínimo de pago hay dos saldos, uno por dinero y otro por puntos en la página nada más registrarnos, como dejo aquí anotado en rojo nos dan 4 euros en puntos, o sea un punto corresponde a un euro este dinero ahora os explicaré cómo se podría retirar y qué condiciones habría que cumplir tenemos un nivel de referidos dentro de la plataforma en el cual si rellenamos una encuesta y tenemos el perfil al 80% podremos obtener el link de referido y ganaríamos el 20% de lo que generen nuestros referidos con tener actualizado el perfil mínimo al 80% aunque siempre, siempre recomiendo el 100% porque es lo óptimo, lo mejor y luego tener una encuesta, haber completado una encuesta ahora veréis cómo se puede completar encuestas y que, bueno, si tenemos un perfil adecuado podemos rellenar o tener esa primera encuesta rellena incluso 2, 3, 4, 5 o todas las que queramos o prácticamente un porcentaje más alto de las que nos están llegando bueno, pues la plataforma TGM Panel la tenemos aquí vamos a acceder, antes de nada para que veáis el tema de los países que acepta como podéis ver, si nos vamos aquí a las Américas ahí tenemos todo el listado de países en los que está disponible TGM Panel bueno, dicho esto, nos vamos aquí a la plataforma a día de ahora mismo, en el momento que estoy haciendo el vídeo no tengo ninguna encuesta disponible aparecerían, dando aquí al botón inicio en encuestas disponibles aparecería un listado de una encuesta, duración y cantidad ¿qué cantidades suelen pagar? pues pueden ser entre 30 y 40 céntimos pueden ser 1 euro, 2 euros hay diferentes tipos de encuestas y no siempre dependiendo de la duración sino el tipo de encuesta o el tipo de perfil que estén buscando si es un perfil más difícil de encontrar que otros pues incluso pueden pagar algo más de lo habitual tenemos aquí el saldo en euros y el saldo en puntos cuando nos registramos nos dan 4 puntos y por cada encuesta que completemos que no podemos completar porque no demos el perfil o el cupo relleno nos van a dar puntos 0,1, 0,02 entre ese rango nos van a dar puntos si nos vamos aquí al programa de referido es donde podemos obtener el link para ello tenemos que rellenar el perfil nuestro perfil que sería dando el botón de la herramienta de aquí y damos a perfil y aquí a la derecha también tendrías que rellenar esta parte de aquí que son vuestros datos personales email, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sería más o menos lo adecuado y aquí en el apartado de la derecha que pone electrónica de consumo ocupación y trabajo madres y bebés aficiones e intereses ir completándolos todos al 100% tampoco se tarda tanto es lo que yo mejor el mejor consejo que os puedo dar es rellenar total y absolutamente al 100% todos estos perfiles si hay preguntas hay preguntas y hay unos ciertos datos personales que son importantes a la hora de poder calificar con más posibilidades o menos posibilidades en una página de encuestas para ello si nos vamos aquí a mi blog os recuerdo pasaros por llenatusbolsillos.com donde actualizamos con nuevas páginas tutoriales, guías y pruebas de pago nos vamos a la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas pinchar en estos dos artículos donde explico y doy detalles basados en mi experiencia cosas que me han funcionado de cómo rellenar un perfil de qué preguntas qué respuestas hay que hacer en ciertas preguntas no es una ciencia exacta pero más o menos hay ciertas respuestas que suelen funcionar bastante bien y hay ciertas preguntas o ciertas respuestas que no hay que marcar nunca porque nos pueden expulsar automáticamente bueno pues dicho esto rellenamos al 100% recompletamos nuestra primera encuesta en la sección de inicio en el apartado de encuestas disponibles y aquí en el programa de referidos nos van a dar un link este link lo podemos promocionar y como podéis ver ganaríamos el 20% de lo que generen nuestros referidos y podemos promocionarlo por Facebook, Whatsapp o Twitter os voy a enseñar el historial de esa encuesta que he ido terminando como podéis ver he ganado 30 céntimos con esta esta no pude era en 70 esta la terminé y era 1,50€ cuota alcanzada lo que os he comentado 0,02 puntos cuota alcanzada 0,02 terminado 0,40 ves algunas que no y otras que sí es 0,60 ahora mismo tendría unos 7,10€ vamos aquí a la sección de recompensas aquí veis todas las que he ido completando es decir de 0,20 sería de las que más baja si yo con 50 2€ las de mayor y aquí a la derecha tenemos los premios puntos y euros como podéis ver en puntos podemos cobrar directamente en Paypal tendríamos que pinchar por ejemplo yo tendría 5 pero no lo tengo habilitado para ello nos han dicho que nos comentan que para poder retirar el saldo con puntos tenemos que haber hecho un retiro con nuestro saldo actual de dinero el saldo podemos retirar por Headcodes Paypal o Amazon.com tarjeta de regalo hay que tener en cuenta que aquí nos dice Amazon.com y no Amazon.es por ejemplo en el caso de España o Amazon.es la extensión sea la que sea de vuestro país de Amazon tener muy en cuenta esto porque a lo mejor nos sirve el saldo para vuestra cuenta bueno pues si teníamos el saldo llegaríamos a 10 daríamos aquí y daríamos aquí para Paypal siempre recomiendo que tenemos que tener el mismo email que nuestro Paypal y si no es así ir a nuestra Paypal y incorporar un segundo correo que coincida con el que nos hemos registrado un TGM Panel Paypal permite varios emails secundarios con lo cual en ese apartado no va a haber problema y bueno esto es TGM Panel es una plataforma que recomiendo 100% utilizar otro consejo estar en el máximo cantidad de páginas de encuestas porque siempre vamos a tener una encuesta que hacer todos los días una página hoy no nos envía y mañana sí y otra hoy no nos envía o sea hoy nos envía y mañana no por lo cual siempre tenemos una posibilidad de hacer alguna encuesta todos los días desde aquí espero que os haya servido ayudado toda esta información vuelvo a recordaros que tenéis disponible tanto el canal LlenaTusBolsillos y el blog LlenaTusBolsillos.com donde aquí tenéis un listado de plataformas de negocios online donde ganar dinero pruebas de pago de la mayoría de ellos guías tutoriales LlenaTusBolsillos.com os recomiendo que echéis un vistazo y cualquier duda o sugerencia abajo en el cajón de los comentarios lo podéis dejar me despido desde aquí un saludo a todos y nos vamos viendo en otros vídeos adiós